Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que llamamos Lee este libro. Yo soy Zuna. Yo soy Daniel. Yo soy Diana. Y bueno, hoy estamos súper, súper emocionados porque siento que este va a ser nuestro episodio ya oficial como estructurado, entre comillas, como propiamente. Entonces, no sé si Diana nos quiere compartir la programación del día de hoy. Bueno, pues la programación de este segundo capítulo sería, bueno, vamos a hablar de nuestras lecturas que estamos, tenemos nuestras lecturas actuales. El resumen, pues, de nuestras lecturas del mes de enero. Vamos a hablar de la lectura conjunta que tuvimos en el mes de enero, que es la de las aventuras de Amina al Sirafil. Y también, pues, si hay alguna noticia, un dato o algo, hablaremos. Y alguna recomendación, pues, que demos para el mes. Más o menos así, sería de esto. Entonces, empecemos con nuestras lecturas actuales. A ver, Diana, ¿qué estás leyendo? Bueno, actualmente empecé a leer Wardy de Freda McFadden. De la tía Freda McFadden. Ah, yes, yes, yes. Pues, igual, yo no inicié el libro como sabiendo muy bien de qué, ¿no? Pero, pues, lo que me llegué a leer es que, como es de esta chica estudiante de medicina, que está con sus prácticas, se llama Amy. Entonces, pues, justo le toca hacer esta noche de guardia en un pabellón, que le conocen como el pabellón, como D, por así decirlo. Que es como este pabellón de psiquiatría, donde tiene pues a la gente ahí como súper vigilada. Donde hay solo como una salida, solo puede salir como con un código específico. Pero ya, o sea, es como así, lo que está pasando, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo ella está en su práctica durante la noche viendo a todos estos pacientes. O sea, es como el escenario perfecto para una película de terror, en realidad. Sí, o sea, de que ya sabes que algo va a salir mal. Exacto. Desde el principio te dicen, o sea, desde que te dicen en la puerta y el código de sexo es como, ah, pues, obviamente algo va a pasar aquí, ¿no? Y ese libro, a mí sí, o sea, no es de mis favoritos de Freedom of Freedom, pero sí me gustó bastante. O sea, como que todos los secretos que revelan al final y, pues, obviamente a través de la noche, ella va a ir conociendo a cada uno de los pacientes. Y uno nunca sabe quién está diciendo la verdad y quién no. Quién está loco de verdad y quién no. O sea, es muy entretenido. Ojalá te guste. Aparte que, pues, ya conocemos un poco cómo maneja los protagonistas, Freyden, entonces, como que tampoco confías en el protagonista tampoco. Exacto. Y Dani, ¿tú qué lees ahorita? Yo estoy leyendo cuatro libros al tiempo. Pero lo bueno es que siempre que leo muchos libros al tiempo son de géneros diferentes, como para que mi mente no estalle en el proceso. El primero es un arc que se llama Court of Wanderers. Me encanta esta función que ustedes me enseñaron del Kindle el mes pasado. O sea... Ah, de poner la portada... Ajá, de que se quita la publicidad y queda la portada del libro que estoy guayando. Me encanta. Yo pensé que eso era como conocimiento de todo el mundo. No, yo no tenía ni idea. Porque yo lo vengo haciendo desde que cambié de Kindle, lo empecé a hacer. Yo sí lo sabía, pero lo que pasa es que cuando yo compré mi Kindle, a mí se me salió la opción de que, bueno, si no quieres la publicidad y quieres tu portada, te cobramos tanto. Entonces, en ese momento que yo puse mi Kindle, sí me cobraban. Entonces, yo dije, pues, no, no les voy a pagar, no tengo. Entonces, le dije así, pero después ya descubrí por un tutorial que una chica como, no, mira, solo las claves de soporte y ya. Y yo... Pues, ¿a qué no está entendiendo? Básicamente, si tú tienes un Kindle, que es el lector electrónico de Amazon, hay una opción para poner las portadas de los libros cuando tú apagas el Kindle. O sea, como que se quede la portada. Entonces, sí parece como un libro de verdad. Pero cuando yo me compré el nuevo en el 2020, fue, pero a mí nunca me preguntaron por eso, de que tenía que pagar por anuncios o qué. Entonces, nada más yo estaba, pues, poniendo los settings de mi Kindle y me salió esa opción de, ah, mira, pon la portada. Entonces, nada más lo puse y siempre lo tuve. Like, no sé si fue porque estaba en Corea o qué, pero... O no, probablemente sea una función que antes cobraban y ya no. Pero es que Diana lo compró después que yo. Yo lo compré antes que ella. Ah, de pronto entonces porque estabas en Corea. Tal vez, no sé si es que tenía como un tratado, pero nunca, sí, no, no sabía que eso existía. Y se soluciona con un chat de dos minutos con el soporte de Amazon. O sea, de que yo le digo, mira, es que yo no quiero que me salga esto. ¿Será que me ayuda? Sí, mándame esto. Pun, hecho. Solo te piden como el serial del Kindle y ya. Si no tienen todavía esa funcionalidad, pueden ir al chat de soporte de Amazon y les dicen que quieren esto y les ayudan a hacerlo lo mejor. Esta es una historia de fantasía de vampiros. O sea, es tipo el imperio del vampiro kind of thing. Esta es la segunda parte de un, yo el primero me lo leí por ahí en el 2021, 2022, y hasta ahorita salió el segundo que es otro ARC de Richo Peco. No sé si habían oído el nombre de la opción. De hecho, yo creo que Dani nos había mandado el ARC. Yo nunca lo leí. Oh, de pronto les mandé el ARC de este libro hace como un año y medio. Es más, puede ser que todavía lo tenga en mi Kindle como muy abajo. Pero muy seguramente todavía lo tengo por ahí. Entonces, ¿sí te gustó el primero? El primero me gustó. Estuvo nice. El segundo está ok. No sé si vaya a ver un tercero, si lo vaya a leer. Porque no estoy como tan invested en la historia, pero está chévere. O sea, está entretenido. Y esta es la autora que no sé si se acuerdan, pero en la pandemia o antecitos de la pandemia, hubo toda una polémica sobre Mackenzie Lee firmando libros de otra gente. Y ella fue la autora que sacó eso a la luz. Wait, you haven't seen that. Ok, yo tengo un en vivo en mi canal. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Es que en el 2020 o 2019, kind of. ¿De acuerdo? Porque hasta hice un en vivo con Alex, del librero de Alex, echando todo este tifo muy chistoso. Mackenzie Lee hizo un trato o algo con una librería en Boston. Ya nos adelantamos al tío. Pero es un tío antiguo. Hice un trato con una librería de Boston que si la gente compraba yo no sé cuántos libros, ella pues se los firmaba. Pero no eran libros de ella. Y era una forma como de ayudar a la librería porque la librería había sufrido un incendio y yo no sé qué cosas. Pero entonces los libros no eran de ella, sino eran libros de otros. Por ejemplo, me compré Skyward y ella, ay, bueno, obviamente la persona pedía que le firmaran, supongo. Yo no sé cómo era. Y entonces esto me firmaba, ay, Daniel, yo no sé qué, pero me firmaba Skyward de Brandon Sanderson porque no me compraba un libro de ella. Y como que hubo muchos libros de autores de color que no les gustó que les hayan hecho eso y se armó el feo. Pero la gente, digamos, yo como cliente que compré Skyward, yo estaba de acuerdo con que ella me firmara ese libro, ¿no? Creo que sí, pero no me acuerdo del detalle. Entonces no estoy del todo seguro. Lo que decían era, güey, o sea, hubieras hecho una nota y se la pegabas en post-it al libro y no firmabas el libro. Pero sí, eso fue todo una crisis en Book Twitter. En ese momento era Twitter. No me acuerdo de todos los detalles, pero ahí está la transmisión en el canal de hace como tres o cuatro años, así que fue venir a echar ese chiste. ¡Wow! Pues sí me imagino que puede ser una polémica. Entonces ese es el de fantasía, es el ARC. Me estoy leyendo ciencia ficción con Skyward. ¿Ya empezaste Skyward? Sí, voy en la página 207. ¿Y si te está gustando o qué te parece? It's nice. Y acaba de pasar una escena muy trágica con los cabezas y es como, ¿qué the fuck? Entonces me gusta. Es que ese primer libro es muy introductorio al mundo. O sea, lo que pasa en los siguientes, o sea, no te imaginas. No tienes ni la más mínima idea de lo que va a pasar en los siguientes, porque en serio el primero es súper, súper introductorio al mundo. Y me está gustando. Y lo mejor, bueno, hay un club de lectura en Colombia que va a leerse todas las sagas de año. Y es como cada dos meses se lee en uno. Entonces yo como que voy a intentar unirme. Entonces me uní este mes. Creo que en marzo se van a leer el segundo y así sucesivamente. Así que ya veremos. Este es el de ciencia ficción. Luego me estoy leyendo este de no ficción, Atomic Habits, que lo tenía desde hace años y nunca lo había hecho y me está gustando mucho. Está lleno de post-film. Y el último libro es un audiolibro que es el de How to Sell a Haunted House. Todavía están leyendo ese libro. Es que ahorita con los audiolibros estoy lentísimo porque hay veces en que en el gimnasio me dan ganas de escuchar y otras veces en que no. Por ejemplo, ayer supuestamente iba a escuchar y no. Y me quedan como todavía dos horas y cuarenta minutos del audiolibro y me quedan tres días de enero. No sé si lo vaya a lograr, pero ya veremos. Ya veremos cómo va a terminar. Y esos son los libros que yo estoy leyendo en este momento. ¿Qué estás leyendo tú, Su? Cuéntanos. Yo es que ayer terminé de leer House of Sky and Breath, que es el segundo libro de Crescent City. Es un mero tocho de más de 800 páginas y me lo molé. O sea, es que creo que todavía en ninguna parte he hablado de lo que pensé del primer libro de Crescent City. El primero es muy aburrido. Así se los digo. O sea, las primeras 400 páginas, aburrido. Así les digo. Y es que los protagonistas se peleaban por lo mismo una y otra vez y yo estaba cansada de su banter y yo, ay, otra vez con esto mismo y otra vez y otra vez. Pero la segunda mitad se pone mucho mejor. Entonces, en resumidas cuentas, le hubiera quitado la mitad del relleno y el libro hubiera sido de 400 páginas y creo que le hubiera dado un puntaje más alto. Pero a mí me aburrió tanto que le di tres estrellas. O sea, lo que lo salvó fueron las últimas 200 páginas que estuvieron tan buenas que dije, bueno, vamos a dejarlo en tres. Eso era justo lo que iba a preguntar, de que si te aburrido y le dices tres estrellas, ¿por qué estás viendo el segundo? Y ya ahí me lo respondiste. El segundo, también tiene relleno, pero por lo menos ya no se pelean por lo mismo una y otra vez como en el primero. O sea, igual yo siento que 800 páginas es exagerado. O sea, yo digo que unos 500, tal vez máximo 600 hubiera sido como perfecto, pero tuvo un poco de relleno. Es que como que van pasando muchas cosas y tú, oh wow, ahora sí, ya vamos avanzando y luego se regresan al apartamento y están viendo una película. Y uno. Capítulo de relleno. Total, como estarse viendo Naruto de que están en la pelea y luego otra cosa. Y uno, ¿qué está pasando? Ajá, o sea, es muy tipo Shadowhunters, así es como lo puedo comparar, de que en el mundo hay humanos, hay feis, hay vampiros, hay dioses, hay pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Como en Shadowhunters. Y hay demonios y es básicamente como un, pues hay un misterio. Se siente un poco como thriller, pero muy moderno. Pues sí, pues sí, no sé cómo es. Es como raro, no sé. Pero bueno, la cosa es que al final del segundo libro, o sea, yo quedé destrozada. O sea, yo, en mi opinión, ese cliffhanger fue peor que el de Iron Flame y Iron Flame también fue, fue bastante. Y ahorita ya no sé qué leer. Estoy entrando en crisis. Tengo opciones. Vean, el primero se llama Arhidius Roggeny, que es como un horror gótico, como una especie de retelling de Frankenstein. Creo que es como la tátara nieta o algo así de Victor Frankenstein, la protagonista. Y no sé si era como que ella está tratando de hacer como, ¿qué digo? Una investigación o algo. Y en eso se topa con toda la investigación de tu, de su, de Victor Frankenstein ya hace muchísimos años. Y no sé si será que trata de crear vida o algo, pero suena muy interesante, ¿no? Sí. Qué curioso. Lo acabo de buscar en Goodreads y nunca había visto esa portada, pero se publicó el año pasado y está muy chévere esa portada también. O sea, de hecho, vi que varios booktubers gringos lo mencionaban. Bueno, y yo, suena interesante. Entonces, tal vez lea ese, pero todavía estoy procesando House of Sky and Breath, entonces no prometo nada en esos días. Lol. Y luego viene la lectura de Elmi, que fue lo que leímos este mes. Entonces, ¿quién quiere iniciar? Bueno, a ver, Diana, cuéntanos. ¿Qué le dices también? Este mes me leí cuatro volúmenes del manga de Kaguya-sama, Love is God, que ya casi estoy por acabarme todo eso, ese manga. También, ¿qué más? Ah, pues mi primera lectura del año fue Iron Flame. ¿Qué con ese final? Sí. Necesito el tercer. Yo creo que lo saca como hasta final de año, yo creo. Yo espero, de verdad espero, que se saque este año, porque si nos hace esperar hasta el próximo, la lloración. Ay, no. No, no, no. No. Necesito. O sea, no, la doctora ya dijo que ya estaba escribiéndolo, pero no tenemos pecho. Bueno, ya la otra lectura que tuve fue House for Holidays, que es uno como romance de Navidad. Estuvo bonito, interesante. Es que todavía estamos en invierno, entonces todavía es apto poder leer más romances navideños. Yo creo que no leí ninguno este año. Bueno, el año pasó tampoco. Sí. O sí. Ah, solo uno. Y le di como dos estrellas. Muy malo. Ah, sí. De Wreck de Foss, creo que se llama. Ay, no. También me leí el de Única mirando al mar, que fue un libro que me regaló Katy. Entonces dije, pues lo tengo acá en piso. Ese yo le estaba diciendo a Diana, o sea, Única mirando al mar. Bueno, todos los que vienen a Costa Rica conocen ese libro, porque es lectura obligatoria de como sé, tipo, creo. O tal vez octavo, no sé. Pero sí. Yo el otro día lo encontré. Tengo que leerlo. Sí, porque a mí también me lo dio Katy. Y justo estaba organizando, y estaba como detrás de esta parte del librero, entonces ya lo encontré. Voy a ver si lo leo también este año. Sí, fue una lectura ahí rápida y un poco triste, pero pues, estuvo bien. También me leí un romance que se llama Mile High, que es como deportista famoso de hockey, y con la chica que es la zapata del avión de su temporada, del equipo. Y empiezan como esa relación entre ellos. Yo siento que los sports romances, en realidad, han estado en el mercado durante mucho tiempo, pero yo por alguna razón no había como escuchado mucho de ellos, hasta creo que el año pasado, que de verdad se hicieron súper, súper populares, ¿no? Eso del hockey romance y no sé qué cosas. Sí, interesante. Sí, no, y es que yo los vi como por Booktube, creo que fue. Pero pues también a Booktube se los he escuchado. Sí, es que antes eran súper Andrés, porque yo me acuerdo, cuando yo empecé a Booktube, habían así tipo, y cosas así, había muchas historias de ese estilo de jugador, de hockey, pero no eran así como, siempre la veía uno tipo en Goodreads, pero no eran así como tan popularmente famosas, y ahora ya empezó a despegar mucho eso, otra vez. Sí, incluso este libro es como que, ya es como trilogía. Oh, es trilogía. Sí, o sea, este primer libro, digamos que es como de esta chica, con el deportista de hockey, pero el segundo, digamos que la protagonista del primero, tiene un hermano gemelo, que es un basquetbolista súper famoso, entonces es como con la mejor amiga de ella. Eso no hace sentido. O sea, el hermano de la azafata es un basquetbolista. Eso no hace sentido. Ok, claro. Así. ¿Por qué no? Me reúso. Ah, y el otro que leímos, bueno, este sí fue uno como en conjunto con Zona, que fue Aliación de Ley, de Brandon Sanders. El cuarto libro de Miss World. Yo tengo como opiniones mixtas, es que siento que fue muy tipo Sherlock Holmes y Watson, la relación de, o sea, igual me gustó porque es muy gracioso, la relación que tienen los protagonistas, Wax y Wayne. y Wayne, y Wayne, ajá. O sea, es muy gracioso, pero si veía que mucha gente lo compara como, es que es como Sherlock Holmes y Watson, pues sí, pero igual lo disfruté, es gracioso. Sí, también me gustó. Igual, o sea, como tonos, muy introductorio, porque estamos como iniciando una nueva era, estamos como recién conociendo personajes, lo que pasó aquí, digamos que no fue, de momento como el gran plot twist, creería yo, que supongo que está empezando a armar algo más grande, pues con el final que nos vieron. Pero pues ahí vamos. De igual manera, es que es muy corto en comparación con el imperio final. O sea, siento que esta como segunda, pues era como lo llaman, en realidad, o sea, yo no veo que lo desarrollen tanto como el primero, o sea, no hay suficientes páginas en los tres libros para desarrollarlo tanto, pero igual, pues como ya sabemos de qué va el mundo, como pues obviamente el imperio final y todos esos tres son larguísimos, tal vez no es como tan necesario que nos construyan más allá del sistema de magia, sino nada más ver cómo evolucionó todo ese sistema de magia, y el mundo, y las ciudades, porque si vemos las repercusiones de la primera era aquí. Y eso es muy interesante. Dani, es tu señal. Qué curioso, me da curiosidad saber sobre qué va a estar basada la tercera era, porque la segunda era es como la época victoriana. No, es más como era industrial, como durante la revolución industrial más o menos. Ya hay trenes, ya hay electricidad, ya hay armas. Ajá, ya hay armas. Eso es como 1800 más bien. Nice. Ok, ok. ¿Qué será? Entonces, ¿cuál será la tercera era? ¿Será como en la época moderna? Porque ya no hay como tanta diferencia contextual, social. No sé si será contemporáneo, más bien en el futuro, ¿no? Porque quién sabe. Ahorita dice, bueno, la verdad es que la cuarta era Skyward, porque eso ya está en el futuro. Y todo. El gran plot twist. Yo estaría muy decepcionada. Y bueno, y otra de mis lecturas fue la de las aventuras de Amina Alza, porque siempre se me olvida al Sirafín. Es así, ahorita hablamos de nuestra lectura común. Y el último fue el de Doctor Alice, que es como un mangua. Oh, ok. Lo empecé a leer porque lo empezaron a sacar ahorita en anime, ahorita están en emisión. Entonces dije, vamos a leer el mangua, porque necesito saber más cosas. Es que está como interesante, es como estos de reencarnadas, más o menos. Porque se supone que ella ya vivió como esta vida. Ella terminó siendo como la emperatriz de, pues de este como reino, pero puede ser a una niña mimada. Y entonces llevó como casi a la ruina a su familia, a su familia murió y todo eso. Y prácticamente, pues medio muere a manos del esposo, que pues es el protagonista. Y ella muere, y resulta que vuelve como a la tierra, se puede decir. Y acá pues inicia su nueva vida, se convierte en doctora, es como la mejor cirujana, y así, porque ella dice, me voy a reivindicar de lo que hice como en mi vida pasada. Y así. Pero pues un día va en avión, y el avión se estrella, se muere. Oh, no. Se muere, pero resulta que regresa como a su anterior vida, antes de que pasara todo lo que. Oh, no. La tragedia que hice. Oh, ok. Entonces ella dice, ahora sí voy a hacer las cosas bien, voy a cancelar como mi compromiso con, pues con el príncipe, me voy a convertir en la mejor doctora, y voy a salvar todas las vidas que pueda, y no. ¿Cómo es? Guau, ok, ok, interesante. Muchos giros temporales, pero interesante. Yo no les voy a hacer un wrap up como Diana, porque he leído demasiado. Vean, en lo que llevamos de enero, o sea, hoy es 27 de enero, cuando estamos grabando este video, y he leído 22 libros, entonces, obviamente no les voy a hacer un wrap up. Estás como la youtuber que les dije en el capítulo anterior. De hecho, o sea, mi reto de Goodreads era de 52 libros, y creo que voy a tener que subirlo a este paso, porque ya llevo casi el 50% de mi reto. Entonces, yo no les, o sea, para ver mi wrap up, pues vean más bien mi wrap up propiamente, que ese video, quién sabe cuánto dure. Pero les puedo hacer un highlight, como rápidamente. Hay una duología, que se llama, el primer libro se llama One Dark Window, y el segundo Two Twisted Crowns. Yo nunca había escuchado de esta duología, y es como de esas fantasías, que tú pensarías que no pegarían tanto, como, ah, pues sí, una duología, una fantasía, pero, like, eso es todo, ¿no? O sea, como que ahí se queda. No es como, tipo, Stone of Glass, que ha sobrevivido en el paso del tiempo, y siguen sacando cosas en el mundo, y no sé qué cuánto. O sea, no pensaría que es de esas series, ¿no? Primero, porque son muy cortos, y pues como les digo, no conocía ni a la autora, ni nada. Pero, vi a varia gente, en sus videos, es que me puse a ver muchísimos videos, de Mil Líneos Padritos de 2023, ¿no? Y mucha gente mencionaba ese segundo libro, y yo, ¿qué es esto? Como, pero ¿por qué les gustó tanto? O sea, yo no había escuchado del primero, y ahora todos me dicen del segundo. Entonces, los leí, y se lee como una especie de cuento de hadas moderno, bueno, no moderno, pero me refiero a cuento de hadas, bueno, se lee como un cuento de hadas, un poco como oscuro, y tiene un sistema de magia muy interesante, o sea, hay, creo que eran 12 o 13 cartas en el mundo, y las personas, o sea, cualquier persona como nosotros, si la tocas tres veces, puedes como acceder a su magia, cada carta te da un poder, como que una te puede hacer invisible, otro te hace como hermoso, o sea, como que cura tus imperfecciones físicas, pero todo, o sea, toda la magia tiene un costo, como que pues obviamente, tú puedes hacerte invisible, pero algo vas a perder, ya sea de ti o algo, ¿no? y hay unas personas que son, que los llaman los infectados, y son personas que adquieren cierta magia, por una, o sea, como que es una plaga, te enfermas, pero si no te mueres y sobrevives, ahora tienes magia propia, y pues la gente, básicamente los mata, o sea, el reino dice, no, esa gente es peligrosa, esa magia no puede existir, la única magia es a través de las cartas, y la otra gente tiene que morir, pero la protagonista es una sobreviviente de eso, y la familia lo escondió, y entonces más o menos va por ahí, pero está muy, está muy interesante en realidad, sí me gustó, o sea, no es de, no le di cinco estrellas, pero el segundo es un muy buen, como 4.25, y el primero le di cuatro, y en realidad sí estuvo, sí estuvo muy interesante. Tiene buen rating en Goodreads, los dos libros, estaba viendo por acá. Sí, el segundo tiene 4.5 en Goodreads, y el primero 4.33, entonces en realidad sí estuvo bastante bien, ajá, y la otra mención de honor que voy a hacer, y ya, porque si no, no puedo de hablar, es de la serie de The Naturals, por, ¿cómo se llama eso? Jennifer Lynn Barnes, creo que se llama, es de la autora de Inheritance Games, que, que es como tipo Knives Out, y se ha hecho muy popular en los últimos años, creo que ya salió el cuarto libro de esa serie, y esta de The Naturals, es como la serie anterior al de estos The Inheritance Games, en el mundo hay personas que llaman los Naturals, los naturales, ¿no? Y es que son personas que tienen ciertas habilidades, como por ejemplo, hay una chica que puede detectar mentiras, o sea, ella nada más sabe cuando alguien está mintiendo, luego hay otro que es bueno con las emociones, entonces sabe, o sea, ve a alguien y sabe, ah, está sintiendo miedo, ah, está ansioso, y así, entonces, o sea, no son como poderes muy super naturales, pero sí son ciertas habilidades, que el FBI, por ejemplo, puede utilizar para atrapar criminales, ¿no? Entonces, la protagonista, es una natural, y el, al principio del primer libro, resulta que, un agente del FBI llega, y le dice, mira, tenemos este programa, para Naturals, es una casa con otros adolescentes, con habilidades distintas, y te queremos invitar a este programa, entonces ella, pues termina yendo ahí, y, y pues de eso se trata, o sea, como de ellos resolviendo crímenes, pero es, es muy, muy entretenido, o sea, yo me leí los cuatro libros en cuatro días, y creo que eso dice mucho, o sea, muy bueno, recomendado, interesante, y pues creo que esos son, para los libros que les voy a mencionar, porque si no, es que estaríamos aquí dos horas, nice, pues yo también voy a hacer una mención rápida, porque la verdad es que no he leído muchos, realmente, en este mes, me he leído, uno, dos, tres, cuatro, con Amina Silafif, el cuarto, y pues Amina lo vamos a hablar más adelante, así que, el primero que me leí fue este, de no ficción, de los seis talentos laborales, es más que todo, de liderazgo, recursos humanos, kind of thing, así que no voy a ahondar sobre el tema, también me leí, Una sombra en las brasas, que es la, el primer libro, de las precuelas, de From Laura Nash, y es el libro, que me confirmó, que no voy a seguir leyendo esos libros, ¿en serio? ¿ya? Sí, es que es lo mismo, de siempre, creo yo, o sea, para mí la saga no está avanzando, o sea, sí avanza, pero de a poco, y pues, para que, o sea, yo ya me leí, para haberme leído la precuela, me tuve que haber leído los primeros tres libros de la saga, luego viene este de la precuela, luego viene otro de la saga, y no sé cómo sigue el orden, pero, para mí, todo lo que ha avanzado, en cuatro libros, ha sido muy poco, entonces, por eso dije como, bueno, o sea, esto es más romántas, y pues yo no soy así mucho de romántas, y así que, lo dejé por ahí, y, me leí este cómic, que me encantó, que es Crisis Infinita, el proyecto OMAC, que es de la colección de, que está saliendo ahorita en Colombia, este yo lo había leído hace como diez años, tal vez, cuando me estaba leyendo La Crisis Infinita, y, no me acordaba de muchas cosas, solo me acordaba de una escena que involucra, a este personaje de acá, que es Blue Beetle, que, hace poco salió una película de, de DC, de Blue Beetle, pero es el Blue Beetle, que es como, este es el papá de la chica, que aparece en la película, que es como el, el Blue Beetle anterior, a Jaime Reyes, y a él le sucede algo brutal, en esta historia, y la verdad es que me encantó mucho, pero, no se las recomendaría, porque si hay que saber muchas cosas de DC, para entenderlo, o sea, hay como, lo que pasa con La Crisis Infinita, es que es un evento muy bueno, pero es un evento, que con precuelas, y todo lo de, lo alrededor de, son como más de 300 cómics, entonces, hay muchísimo contexto, porque son, es como, casi un reinicio, que vuelve a ser DC, pero sin hacerlo realmente, como poniéndole orden, a toda la editorial, entonces prácticamente, tienes que darle una vuelta, a los títulos, de casi todo lo que se estaba publicando, en ese momento, pero estuvo muy nice, y aquí suceden, eventos, muy brutales, de Wonder Woman, y de Superman, y la verdad es que estuvo muy chévere, me gustó mucho, y el otro libro, es el que vamos a hablar más adelante, que fue, de Amina Al-Zirafi, oye, cuéntame un poquito más, de sangre y ceniza, porque yo planeaba empezarlo, en febrero, y o sea, pues mi plan era, voy a leer el primero, y si está pues, ok, leer el segundo, y si está decente, leer el tercero, y así sucesivamente, pero es que también son largos, el primero, te va a gustar mucho, a mí me gustó mucho el primero, porque, es romántica, pero tiene mucho enfoque, en fantasía, entonces, vas a ver el mundo, que crea Jennifer L. Al-Wenthal, que me parece muy bueno, que es como, con vampiros, y, una especie de lobo, que son como hombres lobo, pero no, pero es más como, dark fantasy kind of thing, entonces es muy chévere, y la forma en como se va conectando, la trama de la protagonista, con el supuesto villano, y todo eso, es muy chévere, el segundo, ya fue muchísimo más romántica, así que fantasy, y, y tenía ya muchas escenas, de pronto, eh, piropeo por aquí, o flirteo, y luego ya relaciones, y ta ta ta, y como que, fue al final, como cada 100 páginas, la autora se acordaba, de hacer algo sobre la trama, y yo era como, wey, o sea, this is not working for me, pero al final, fue un cliffhanger, que yo dije, wow, entonces bueno, me leí el tercero, el tercero estuvo un poquito, equilibrado en romance, en romance y fantasy, pero, y me leí la precuela, y ahí no, ya, me aburrí, o sea, no, no le está sumando nada, siento que ya para mí, como que, y he visto que, bueno, he visto las dos caras, ¿no? Personas que si siguen como, wow, sí, me encanta, y otros que, de pronto, pues, a los que sí les gusta el romance, supongo que es una serie excelente, pero, a mí me gusta más como fantasy per se, y ahí es cuando siento que, ah, que me está perdiendo un poco, pero sí he visto que muchas personas, amaron el primero, y a partir del segundo, como que empiezan a echarse para atrás, pero ya veremos, yo creo que el primero te va a gustar, el primero estuvo chévere, me gustó mucho. Yo tengo miedo, pero es que, son cinco libros en la primera serie, y luego creo que son otros cinco en la precuela, ¿no? Es que no han terminado todavía, la precuela, no, no han terminado, creo que ambos, yo pensé que ya con el quinto era, no estoy seguro, déjame buscar, ¿por qué? Ah, bueno, voy a buscar aquí que tengo la precuela aquí en Goodreads, para buscar aquí el orden de Flesh and Fire, original from Blood and Ice, entonces la precuela por ahora tiene cuatro libros anunciados, el tercero fue el que se publicó el año pasado, el cuarto se publicará este año, no sabemos cuándo, y por ahora, ah no güey, están anunciados hasta el libro siete, de From Blood and Ice, hasta ahorita, hasta ahorita, hasta ahorita se ha publicado el libro cinco, que salió el año pasado, el libro seis, al menos aquí en Goodreads aparece el libro seis, con nombre, se llama The Primal of Blood and Bone, y no tiene fecha de publicación, y luego el siete no tiene título, pero al parecer ya se sabe que va a haber un sentido, esta vaina está larguísima, quién sabe las precuelas cuánto más se vayan a extender, entonces yo dije güey no, o sea no tengo el compromiso para esto en estos momentos, es que es too much, bueno igual voy a ver si me leo el primero por lo menos, hasta el segundo, porque el segundo lo tengo en físico, pero es que siento que ahorita, o sea para la gente que le gusta Romantasy, ese es el auge de Romantasy en este momento, eso es de Juniper L. Armantrout, esta saga era la saga más importante, hasta que salió Fourth Wing prácticamente, porque ya Fourth Wing como que se llevó Romantasy por encima, pero esa era la más popular. Pero igual yo siento que Fourth Wing, por lo menos esos primeros dos libros, todavía es más fantasía que Romance, quién sabe si en los siguientes, o sea pues si el Romance juega un papel importante, pero no tanto, o sea igual hay mucha mucha historia de fantasía, y background, y la guerra, y no sé qué. Tal vez si por eso le gustó a mucha más gente, o sea por eso tal vez causó tanto revuelo, porque como que cautivó a un público más general, no solo a la Romantasy. Exacto. Por eso se volvió tan famoso. Pero bueno, está bien, gracias por ese background de From Blood and Ash, ya más o menos sabemos a lo que nos vamos a meter. Sí. Es chévere, todo el lore tiene que ver también como con deidades primales, supongo que por eso el sexto se llama The Primal of, yo no sé qué cosas. O sea, el lore es chévere, pero me molesta que tenga que comerme tanto Romance para llegar a ese lore. Entonces, por eso dije no ya, pero es nice. O sea, yo siento que, no sé qué tanto Romance has leído en realidad, pero siento que sí también, o sea, si es como demasiado centrado en Romance, para eso mejor me leo un libro propiamente Romance, ¿me explico? Pero vamos a ver. Perfecto. Y bueno, pues el siguiente tema es la lectura conjunta del mes de enero, que viene siendo Las aventuras de Amina Al-Sirafi, que esta fue una de las novedades más famosas del año pasado, estuvo nominada a Mejor Historia de Fantasía, si no estoy mal. No me acuerdo si la alcanzaron a sacar en Historical Fiction, creo que no. No porque igual es más fantasía que Historical Fiction, pero déjame ver así por encima. No, solo están fantasías. A mí lo que pareció interesante de este tipo de fantasía es que, o sea, sí he leído un par de libros de piratas, porque básicamente es de piratas, ¿no? Pero siento que todos han sido más de fantasía, ¿no? Pero como está ubicado en el mundo real, o sea, mencionan países de verdad, de ciudades de verdad que existen, y como muchos de los conflictos políticos que mencionan, todo eso es real, o sea, eso realmente existe. Entonces, se siente como una ficción histórica, que me imagino que en esa época también habían pues ciertos tipos de piratas, me imagino, ¿no? O sea, eso en todo el mundo había piratas, ¿no? En Asia, no sé si en América, me imagino que también habían ciertos piratas, pero entonces se siente más como una ficción histórica, hasta que ya empezamos a ver, pues los puntos fantasiosos, ¿no? Hasta que llegan a la isla, y ahí ya todo se vuelve fantasioso. Exacto. O sea, en un punto nos sentimos como un realismo mágico hasta cierto punto, y ya pues ya es como, ok, no, es fantasía. Es muy chévere porque se nota, digamos, que la investigación de Shano Shkraboshi en todo lo que tiene que ver con esa cultura, además de que justo antes de empezar a leer este libro me empezó a salir en TikTok, videos de los piratas modernos, que no sé si a ustedes les han salido, pero actualmente por allá en las costas de Somalia, creo que es, que es más o menos como por la misma región, si no estoy mal de dónde pasa esto, o sea, como entre África y Asia, kind of thing, o sea, como por toda esa parte, ¿es el océano de ese océano Índico? El que queda como entre África, Asia, kind of thing, como que esa parte todavía tiene muchos piratas, obviamente no son piratas por los barcos así gigantes de madera, como One Piece o como los que están aquí en esta historia, sino más como tipo lanchas y cosas, pero eso todavía existe y es un problema real, según tengo entendido, en las aguas internacionales, en este mundo contemporáneo, no está permitido llevar armas o algo así, obviamente los piratas llevan porque piratas, pero lo cual no tiene sentido, pero supuestamente no se puede llevar armas y entonces a los barcos así gigantes de carga y de yo no sé qué otras cosas les toca poner tipo alambres de puro, o así tienen como puentes así de mangueras a alta presión de agua para inventarlos o algo así, o sea, es como muy loco y bueno, justo como que es más o menos como en la misma zona de donde pasa Aminal Sirafi, y yo no había leído historias de piratas, o sea, que yo recuerde, yo no había leído muchas historias de piratas antes, no sé ustedes, pero el único que yo me acuerdo es un clásico que es La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, que de hecho lo leí, pero también me acuerdo de eso más por todas las adaptaciones que ha tenido de películas, como la película de los Muppets, que me encanta, y la otra historia de piratas que más he visto pues es One Piece, pero de resto libros de piratas yo nunca, que yo me acuerdo que había leído. Yo sí me leí uno que se llama To Kill a Kingdom, no me acuerdo la autora, de hecho ese fue muy famoso cuando salió ese público, no sé si fue nominado en alguno de los de Goodreads de fantasía probablemente, pero ese era como de piratas y sirenas, o sea, tú veías y era 100% fantasía, de hecho Tress of the Emerald Sea también tiene un poco de piratas, entonces pues creo que esos dos son los que me acuerdo ahorita, quién sabe si he leído otros, pero sí, este definitivamente como digo se sintió más pues real entre comillas, ¿no? por todo el setting que tiene, a mí no me encantó como gente que le daba cinco estrellas, pero sí me gustó bastante, yo le di las cuatro estrellas, son unas cuatro bien sólidas estrellas. Le di las cinco estrellas, ¿a mí? No, sí, yo también le di cuatro estrellas. Lo a mí me pareció muy chévere porque es que cambió muchísimo, o sea, para mí fue un libro muy diferente, por el tema de la navegación, de los barcos, los personajes me parecieron muy chistosos, muy chéveres, Dalila es un personaje. Dalila es mi personaje favorita. O sea, no, me gustó, estuvo nice, y como que crea, ya uno sabe, fue como The Handmaid, ¿sí? ¿qué se llama? O The Handmaid es el que se llama The Freyda, que ya nos deja la idea de qué es lo que va a pasar en los siguientes, de que yo already know, este también, De que ya sabemos ahora de qué se van a trazar los siguientes libros, que supongo que va a ser trilogía, porque ella creo que usualmente saca trilogía, entonces pues ya veremos, pero a mí me gustó. O sea, te fijo, muy seguramente si lea los siguientes libros, porque pues sí, para saber qué más va a pasar con Amina, y bueno, como terminó la historia, lo que le pasa a Amina, sin spoilers, pues obviamente pues sí quiero saber más de ella. Sí, y no, pues a mí también me gustó, o sea, pero pues no me encantó tampoco, igual es que también, si me pasa es que al principio me costó mucho, como, cogerle el ritmo, o sea, no, me costó. Ya, después como que cuando ya empieza a salir Rask, como que ya le agarré un poco más el ritmo, porque pues ya vemos un poco más allá algo, pues el Rask es un ser diferente, entonces como que empezamos a entender un poco más de este mundo al que nos estamos como metiendo, y sobre todo cuando ya llegamos a la isla, obviamente que todo lo que se destapa, todo lo que sabemos, pues sí, ya uno como que te agarra ahí, entonces sí te deja ahí como de, sí, quiero saber más, qué va a pasar, porque sí, siento que le falta por desarrollar mucho más. He escuchado que la otra trilogía de ella, también es muy chévere, que es La ciudad de bronce, esa trilogía ya terminó y también había sido nominada varias veces. Ah, ¿sí? Esa no la, no la he escuchado. Lo que pasa es que esa, es la misma autora, pero ahí ya no es Shannon Chakraborty, sino S.A. Chakraborty, y esa apenas salió el primero en español también el año pasado, supuestamente ya están las portadas del 2 y el 3 para traerlo en español, pero no se sabe, y ese yo creo que también lo va a leer este año. Pero, ¿cuál es la diferencia entre S.A. y Shannon? No, no, es la misma, es la misma autora, lo que pasa es que no sé por qué se cambió el seudónimo. Es que, es como decir, B. Schaub, pues escribe como B. Schaub con los sonidos de adultos, y Victoria Schaub cuando es YA, entonces pensé que tal vez sea algo así. No he hecho la investigación, voy a investigar, porque si va a haber una razón, tal vez antes lo hizo para que no se dieran cuenta que era mujer, porque ya sabes cómo eso pasaba antes también, entonces, we don't know, pero voy a investigar, voy a investigar por qué se cambió el seudónimo. Estoy viendo que esa serie que tú dices de Ciudad del Bronce, salió en el 2017, y el segundo salió dos años después, y el tercero otro año después, entonces, ¿será que Amina también va a durar muchos años? Ojalá no. Ojalá que no. Y tiene bastantes reseñas en Goodreads, ¿por qué no había escuchado de esta autora? Yo había visto muchas veces el libro, pero nunca lo había puesto en el TBR, porque había, en ese tiempo salían muchísimos libros de fantasía muy chéveres, creo que este nunca alcanzó a ganar categoría, pero siempre estaba en los nominados. O sea, de que siempre estaba como presente. porque este de Ciudad del Bronce tiene 114 mil reseñas en Goodreads. Wow, ¿y qué promedio tiene de...? 4.15, o sea, eso no lo logra cualquier libro, y yo no sé por qué no lo había escuchado. Terrible, pero bueno, me interesa. Sí, yo también lo voy a leer este año, y es grande, yo no me esperaba, este símbolo lo tengo aquí a la mano, pero creo que es un poquitico más gordito que Amina el Cira. 532 páginas tiene el primero. Amina tiene 500, sí, un poquitico más gordito, exacto, 30 páginas más, prácticamente. Me interesa. Así que bueno, cuando sigan saliendo los demás libros, pues también estaremos planeando sus respectivas lecturas con puntas. Y hablando de próximas lecturas, la siguiente sección del episodio de hoy es ¿Qué tenemos planeado leer en febrero? Entonces Yasuna nos estaba comentando que iba a ser como una maratón de romance, no sé qué otras cosas vas a leer o si es netamente romance. No, es más como, o sea, es que si leyera puro romance contemporáneo me aburriría, o sea, y al paso al que estoy leyendo, se imaginan que me traguen 20 libros de romance contemporáneo, no, gracias, o sea, voy a estarme como vomitando romance contemporáneo, como no, ya nunca voy a leer esto. No, entonces, ya les hice un TBR también aparte, entonces no voy a apoyar toda mi lista, pero es un TBR muy ambicioso de 12 libros, es mucho, pero sí, pienso leer, pues, los de Blood from Blood on Ash de Jennifer L. Armantrout, solo puse el primero en el TBR, pero pues quién sabe si lea otros, y también quiero leer mucho los de Chloe Gong, que es These Violent Delights, que es como una especie de retelling de Romeo y Julieta, y por ahí vi que empezaron a mencionar mucho, otro libro de, o sea, Olivia Blake es la que escribió en los seis días atrás, ¿verdad? Sí. Ajá, ok, hay otro libro de esa misma autora, que se llama One for My Enemy, que se supone que también es como una especie de retelling de Romeo y Julieta, pero creo que es más como en un mundo contemporáneo, mientras que These Violent Delights es en los 1920s, entonces creo que también voy a leer ese, y te voy a preguntar sobre si te gustó Los Seis de Atlas, pero creo que sí, ¿verdad? ¿Leíste el segundo también? No sé. Los Seis de Atlas, ah, bueno, justo está acá, ese de One for My Enemy yo también lo tengo, pero no lo he leído, Los Seis de Atlas está chévere, pero es un libro que no le gusta a todo el mundo, o sea, de que yo no, yo sé que no se lo puedo recomendar a todo el mundo, porque no es para todo el mundo, y es que el problema es que Los Seis de Atlas tiene seis personajes principales y ninguno te va a caer bien, o sea, todos son pendejos, y se supone que son supuestamente, a ver, es como un mundo donde existe la magia, y estos chicos que se están graduando del colegio, pero en diferentes colegios, son elegidos para entrar a esta sociedad secreta de Atlas, pero no me acuerdo cómo se llama, la sociedad de Alejandría, creo que es algo así, y entonces, sí, la sociedad Alejandrina, entonces, pues prácticamente son seis chicos, que los eligen, porque supuestamente son los mejores, en diferentes tipos de magia, no sé por qué tienen que elegir necesariamente, a adolescentes recién graduados de colegio, tipo, 17, 18, 20 años, o algo así, pero todos te van a caer mal, le puede pasar algo a cualquiera de ellos, si a ti no te interesa, porque todos son súper antipáticos, y se creen lo mejor, y se oigan entre sí, o sea, el sistema de magia es muy chévere, la idea me gusta mucho, me cautivó lo suficiente para leerme el segundo, o sea, me quiero leer el segundo, pero, es un libro que yo digo, güey, o sea, no, o sea, si yo digo, ay, qué emoción del libro, no, algo que me gusta, de este libro, es que la autora, los pone a sufrir, o sea, aquí no es de que, ay, no, me duele un brazo, no, de que te quita el brazo, obviamente no le van a quitar un brazo, pero, pero hay mucha acción, o sea, de que de verdad tú sientes que estos personajes pueden morir en ningún momento, claro, como ninguno te cae bien, pues, you won't mind, pero, igual pueden morir en cualquier momento. Es que esos libros, a mí me llamaban la atención, pero estaba viendo que tienen muy malas reseñas, o sea, como para hacer gurus muy bajo, y el tercero, es el que tiene las peores reseñas, creo que era como 3.2, una cosa así, y yo, rara vez tú ves un libro de menos de 3.5. Lo que pasa es que el tercero está recién lanzado, creo que salió hace como dos semanas, y sí es cierto que, que es un libro de amores y odios, o sea, de que hay gente que lo ama y hay gente que lo odia, y makes sense, o sea, sí, tiene, tiene razones por las que no deberías, por las que muchas personas no les gusta, y makes sense, así que, supongo que podrías intentarlo y ver qué pasa. Está bien, voy a leer primero el de One for Me, My Enemy, que lo vi como igual varios booktubers mencionándolo en sus favoritos del año pasado, entonces, vamos a ver si me animo a los otros. ¿Y qué más tienes así como, ah, bueno, romance y estos dos de tipo, o sea, si voy a leer como, como romantasy, o romances contemporáneos, de romances contemporáneos, hay uno que se llama Better Than The Movies, por Lynn Painter, que es una autora también, no sé si se habrá hecho famosa por BookTok, pero esta también, fue un boom, y es como de las autoras más conocidas del romance contemporáneo ahorita, que yo no la he leído, entonces creo que ya es, ya es hora, igual leer ese de Better Than The Movies, que suena, y las portadas son todas bonitas. Sí, es que creo que son libros, los libros de esta autora, no sé si este, en español, no sé quién lo publica, pero tengo entendido, que en el 2024, los va a empezar a traer Urano, porque los vi como en una presentación de libros de Urano, pero no sé si es este, ah, sí, este los publica PUC, este ya está publicado en español por PUC, mejor que en las películas. Y es que como te digo, se hicieron tan populares en los últimos años, que fijo, pues ahora ya los agarró Urán, y los van a publicar todos. No me sé, no me sé. ¿Y tú qué vas a estar leyendo, Diana? Yo, pues planeo, leerme los últimos cuatro que me quedan, del manga de Kagoya Sama, Love is War, entonces ya, para darle por terminado ese manga, fueron 28 tomos. ¡Wow! Fue largo, fue largo. Pero ya, ya casi, entonces, planeo leer esos cuatro. También, ¿cuál es el otro? Ah, pues el de Sangre y Ceniza, de Eres I, y otro que estoy planeando con su novela, es el de Butcher and Blackbeard. And Blackbeard, sí, es cierto. Que es como un dark romantic, o sea. Pero sí, pero es que no sé como qué tanto dark romance sea, porque se supone que son, los protagonistas son asesinos en serie, que, pues, o sea, no sé si es que se hacen como amigos, o hay como algo amoroso ahí entre los dos, pero o sea, son dos psicópatas, sociópatas, pues como relacionándose, no enamorándose, no sé, y, entonces, no sé, me llama muchísimo la atención. Sí, está interesante. Y, pues, también, espero leer el de A Darker Shape of Magic, de Bishwa, que yo nunca me lo leí. Yo se lo tengo y no lo he leído tampoco. Yo solo he leído el primero, y sí me gustó bastante. Sí, entonces quiero ya, ¿cómo empezar esos? Nice, nice. Pues, en mi caso, yo también tengo un tibial muy grande, pero, bueno, primero, usualmente me quiero leer un libro de no ficción al mes, el de este mes fue Atomic Habits, que hasta apenas voy casi en la mitad, pero porque antes estaba haciendo otra cosa en el tiempo en el que, supuestamente, voy a leer libros de no ficción. Pero, en el mes de febrero está La Costa Nostra, que es un libro que salió aquí en Colombia. Esto fue toda una polémica en Colombia, porque es un libro de periodismo sobre una familia muy poderosa en la costa caribe, en Barranquilla y todo eso. Que, de hecho, el alcalde actual de Barranquilla es de esta familia. Y, pues, es un libro que muestra muchas cosas de la corrupción, cosas que ellos han hecho. y esto lo iba a publicar Planeta el año pasado. Y, por alguna razón, ya cuando estaban listos para lanzar el libro, se echaron para atrás. ¿En serio? Y dijeron, no, ya no lo vamos a publicar, como que, obviamente, todo el mundo dice que, presuntamente, porque a mí no me consta, pues, los amenazaron legalmente, ¿no? De que, güey, o sea, no, es que es una familia muy poderosa en Colombia. Entonces, Planeta se echó para atrás. La periodista, pues, obviamente, lo dio a conocer de que, güey, o sea, esto hicieron con mi libro, todo el mundo dijo, güey, igual de poco, o sea, obviamente, le dieron más, o sea, yo no sabía que este libro iba a salir hasta que se armó el peo, prácticamente. Y creo que toda Colombia tampoco sabía, o sea, los que iban a saber era como su, su, su círculo. Y ahora toda Colombia se enteró que el libro iba a salir, y una editorial independiente que se llama Rey Naranjo dijo, pues, mira, saquemos. Y aquí está. Entonces, eh, es muy chistoso porque ellos son los dueños del equipo de Barranquilla, que es, la mascota es un tiburón, entonces también le ponen el tiburón, o sea, es tan genial. Y, ella lo presentó en la Feria del Libro de Bucaramanga, también está firmado por acá. Y, pues, lo voy a estar leyendo en febrero, la verdad, me encanta. O sea, esto es puro chisme político nacional, y estoy súper apto. Entonces, es el primero que me voy a estar leyendo de no ficción. Luego de fantasía, me voy a estar leyendo este que se llama Soñadora de Mundos 2, La Espada Rota y la Rela de Sangre, de MP Toro. Que, de hecho, ayer entrevisté al autor, así que pronto estará saliendo en YouTube, la entrevista. Este es el segundo libro de Soñadora de Mundos, que es el que está aquí arriba, que es una fantasía colombiana. Y, bueno, pues, ya veremos, ya veremos, la primera estuvo nice, estuvo entretenido, ya veremos qué me parece. Y luego, pues, en mi misión de ponerme al día con ediciones rurales, porque ya me van a mandar otra vez el portafolio de este mes, y no he adelantado mucho. Estoy leyendo, me voy a leer La Caída del Príncipe del Fuego, de Liz Coba, que, con este también voy a definir, si me voy a seguir leyendo la serie o no, porque yo creía que era fantasía, pero el primero tenía mucha pinta de romántica, pero no tan romántico, romántico, os iba a decir, no tan romántico, pero, pues, tampoco tenía mucha fantasía. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué tal es el segundo, si el segundo es nice, pues digo que voy a seguir con los demás. Que afortunadamente no los han seguido sacando en Colombia, yo creo que van a retomarlos este año, así que no he tenido que pedirlos mientras tanto. Con este voy a decidir qué pasa con este. Luego me voy a leer este, que es una autora que lo tengo también pendiente, desde hace rato que he escuchado muchas cosas geniales, que es Ava Reed, con la loba y el leñador. Tengo entendido que es como una fantasía relacionada con la mitología judía, algo así. Entonces me gusta, me gusta porque es como un tema diferente. Y ya veremos, ya contesté por allá. Y la otra es esta, Tragedia en Villa Rosado, de Rachel Hawkins. Este estuvo pre-nominado a thriller este año, y luego ya no quedó en la nominación final, que es como un retelling de la noche, en que se escribió Frankenstein, y creo que el vampiro de Polidori, que es como esta noche en donde estaba Mary Shelley con su esposo y con el señor Polidori, no sé quién más, que se habían hecho como este reto, de que el que escribiera la historia que más les diera miedo ganaba o algo así, y esa noche se escribió Frankenstein. Pero entonces es como retelling de eso, pero el giro es que uno de los cuatro muere y tienen que saber qué pasa, de por qué, o si alguien lo asesinó o algo así. Y esa es como la idea detrás de este libro. Y luego, en cuanto a ARCs, me voy a estar leyendo el ARC de la historia de esta ciencia ficción que es de terror, que se llama Ghost Station, que se ve súper chévere. No me acuerdo si ese también se los mandé. Sí. Y eso es lo que yo voy a estar leyendo en febrero. Son varias cositas, pero tengo fe, tengo fe de que los pueda leer todas. Y pues sí, creo que con esto vamos a ir cerrando este episodio del podcast. Espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado. Coméntenos qué van a leer ustedes. O sea, yo siempre estoy como chismeando lo que va a leer la otra gente. Ajá. Sí, es cierto, porque además de muchos de esos comentarios sacamos también recomendaciones. Exacto. Incluso surgen hasta lecturas conjuntas. Porque a veces muchos de esos libros son libros que ya hemos visto y que los tenemos así como volando y luego alguien nos dice, wey, lo leí, me gustó mucho. Y nosotros, ok. O sea, mira, nosotros tenemos una voluntad muy frágil. Con que nos digan más o menos que les gustó, nosotros, ok, yeah. Exacto. Somos muy maleables. Y recuerden que tenemos Instagram de nuestro podcast, el pod, ¿cómo es? No, lee este libro, pod. Lee este libro, pod, sí. Y para que nos sigan allí, vamos a poner algunas recomendaciones de, pues, del mes de peli, de variadito, ¿no? Serias, películas, libros, para que se pasen por allí. Sí, no se pueden perder porque ahí estamos prácticamente anunciándoles varias cosas de lo que pasa en el mes y de lo que más o menos hablamos en el capítulo y de lo que más o menos vamos a hablar en el siguiente capítulo. Así que no se lo pueden perder. Exacto. Y pues sí, con esto nos vamos despidiendo y nos vemos en un mes aquí. Porque eso, porque es un mes alto. Pues sí, nos vemos el próximo mes. Bye, bye. 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 Bye.